Sigue reciéndole, no vas a perder Cuidado Dale güey, dale, porque si no te vas a meter El hilo Oh, ya entendí Oh, no mames, acá está abajo Dale güey, dale, acá va para allá Hijo de la chingada Cuidado Cuidado ¿De cuántas libras es? No sé güey, no la digo Sí, pues ya mire, ya se te atoró ¿Me suelta cuenca? No, 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 no El pescado está aquí güey, si le sueltas se va a meter a los hoyos No, pero yo digo para que se salga Pues suéltale güey, pero ya sabes Es una, es una Dile güey, dale, dale Lo que tú piensas que es conveniente Hele, alís yugaba, dude ¿Vale, en tu rodas? Nice dude Que paso wey You need a glass full for this guy That's a nice fucking fish Ready? Is it going to be the size? Ahorita vamos a medir Nice dude I don't know Trae del metro Trae del metro Caballo Where is the metro? Here Maybe 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 With the car The committee Is it in the middle Me atoró mi dedo wey Con que te ayudo? Si wey 23 tira 23? Si wey quieres medirlo otra vez? Me atoró mi dedo Tira 23 wey Tira y le estoy dejando como un cuarto para aca wey Si 23 hasta aca Si Ufff Tira nomIN A平o Tira Tira Quiero Inoccur